Beethoven es el nombre del proyecto que José Luis Yash y Jorge de Paz crearon como un trabajo universitario. Yash, que es de Totonicapan, estudió Ingeniería en Electrónica y de Paz, que es de Quiche, estudió Ingeniería en Telecomunicaciones, ambos en la Universidad Mesoamericana de Quetzaltenango. Cuando entregamos el proyecto, al final nos dimos cuenta que el proyecto tenía un gran potencial y entonces decidimos emprender y empezamos a tocar puertas y a enviar información sobre el proyecto a estos concursos de emprendimiento, de tecnología. Una de las solicitudes enviadas fue al concurso Una Idea para Cambiar la Historia de History Channel, quienes se vieron interesados en el proyecto y lo analizaron. Hoy, Beethoven está entre los 10 semifinalistas de este concurso. Beethoven es un dispositivo que busca ayudar a las personas con discapacidad auditiva. Este dispositivo funciona captando los sonidos del ambiente de la persona mediante unos micrófonos. Esta señal es procesada y luego se transmite mediante vibraciones al hueso del cráneo, donde estas viajan directamente al oído interno de la persona, donde se encuentra el nervio auditivo y la cóclea, las cuales perciben estas vibraciones como un sonido. Estos jóvenes buscan ser parte de los cuatro finalistas. Para ello, se debe votar en www.unaidea.tuhistory.com. Las votaciones estarán hasta el 27 de noviembre. El ganador recibirá 60 mil dólares. Y si ellos se convierten en los triunfadores, dicen que mejorarán el dispositivo para crear más y donarlos a personas de escasos recursos. Por Una Guatemala en Paz, Paula Osaeta y Jorge Hernández.